muy buenas a todos algunos me estáis preguntando que dónde podéis conseguir la fórmula para hacer las válvulas vale entonces me he tenido que entrar con gordos dan porque si no no me sale vale con mi enano y a su máquina de matar mirarlo ahí va a nivel 46 bueno pues a ver si vais aquí no la va a vender este tío me parece no la vendía este no la tiene pero este de aquí que tenéis aquí este sí la tiene veis aquí que pone manual de acontecimientos cloacas infectadas o bueno este es el que la tiene vale lo compréis aquí ya está normalmente yo aconsejo que todos los libros que veáis así comprarlo todo vale porque os va a hacer falta porque si no hace falta hoy os va a hacer falta mañana y si no pasado y si no al otro así que nada comprar todos los que tengáis veis yo tengo eso pues venga los compramos todos hoy creado dos veces creo a lo que no tengo espacio no me deja a mí así comprado manual de bendición de caballeros negros juego eliense he comprado a ver voy a darle a este a este vale ya ve lo que me falta como ya veréis ahora ya desaparecen los que tengo vale compro este este y este vale pues los tenemos aquí y bueno comprarlo hasta que los tenga ya sea oscuro ya está y los de la crecerita modificada para también los compro me parece estaban por otro lado no me acuerdo no recuerdo ya en fin ahí lo tenéis así que nada comprarlo y listo comprar todo hacerme caso nos vemos el siguiente vídeo un saludo